El excelentísimo señor Nayib Bukele, Presidente de la República del Salvador. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Excelentísimo señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestro querido AMLO, aquí dice, licenciado Ramán, no lo puedo hablar, pero yo sé que aquí le decimos AMLO. Un gobernador del Estado de Chiapas, licenciado Retirio Escandón. Un secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Miembros de la comitiva salvadoreña que nos acompaña, miembros del programa Sembrando Vida, beneficiarios del programa Sembrando Vida. Invitados especiales, amigos todos, amigos de la prensa. Senadores. Amigos de la Sedena, también, que nos han atendido tan bien y que tienen tan increíble la disciplina y la organización de este proyecto. Realmente este es un día muy importante por varias razones. Cuando veníamos en el coche, como le dicen los americanos, entonces decimos carro. Cuando veníamos en el coche con el presidente, había un grupo de gente en la calle y él decidió pararse, abrir la ventana y atender las solicitudes del montón de gente que estaba ahí. De hecho, por eso nos hablamos un poquito más, pero había que atender a la gente. Y luego caminamos, fuimos, y al entrar al proyecto había otro grupo de gente. No aquí, al proyecto. Y el presidente decidió atender a la gente, escuchar sus peticiones. Y luego, al terminar el recorrido por todo el proyecto, que son como cinco módulos, y llegar acá, ya al final de la trayectoria, nos tardamos un poquito en pasar, porque el presidente se detuvo a atender a la gente que le solicitaba atención. Y yo quiero decirles una cosa, yo conozco al presidente de antes por su nombre, etc., pero en persona lo conoció dos veces. La vez que vine, cuando yo era presidente electo, pero aún no era presidente, y ahora, que es la primera vez que vengo como presidente de El Salvador. Y yo estoy seguro de tres cosas, que probablemente el 100% de mexicanos pueden ver, porque aquí algunos pueden estar cegados por ideologías, o por partidos, y uno desde afuera, pues eso no lo ve, porque a mí no me suena nada a todo eso, porque yo vivo en otro país. Este es un hombre que de verdad quiere lo mejor para México. Y este es un hombre que está trabajando y que su único interés, estoy seguro, es dejar un legado para México. Y yo sé que los mexicanos los quieren mucho, pero quiero pedirles alguna cosa también, o exhortarlos a algo, si yo sé que los quieren mucho. ¿Vamos a crecer en algodoncito? Pero hay una cosa, y es que México tiene doscientos años de estar mal. Doscientos. Y el más anciano de nosotros estaba vivo cuando México ya estaba mal. Cuando nació el más anciano de las personas que existen en el mundo, México ya estaba mal. Y ahora tienen un lujo de presidente. Pero él no va a poder arreglar todas las cosas en seis meses, ni en un año, ni en dos. Así que, apóyenlo. Denle en tiempo. Porque los cambios tardan, los cambios cuestan. Y si Roma no se hizo en un día, México tampoco se va a hacer en un día. Pero ustedes están viendo los cambios. Ustedes están viendo los proyectos. Ustedes están viendo las cosas. Cómo se está enfrentando a muchas cosas que nadie tenía el valor de enfrentarse. Y eso tiene mucho valor. Le va a costar conseguir otra así. Entonces, apóyalo. Y algo bien importante, y es cuando, cuando me explicó este programa que me lo explicó allá en Palacio, no aquí, en el campo. Él me lo contó tan bien, se lo ponía tan bien. Es como que estuviéramos aquí, en Chiapas. Pero estábamos allá en la CDMX. Él se lo ponía todo. A ver, es más, cuando estaban explicando todo, pues algunos datos no me lo ponía, pero unos datos él ya me los había dicho allá en Palacio. Y este proyecto va a ser un detonante para, no solo para Chiapas, sino para todos los estados que va a intervenir. Porque no solo beneficia a las personas que emplea directamente y a sus familias, sino que es un detonante económico que lo que va a traer es que donde no se ponía atención, ahora se está poniendo atención. Y créanme, solo el hecho de que un presidente ponga atención en una región, eso empieza a cambiar mucho. Eso empieza a cambiar, eso empieza a una cadenita, una cadenita, un dominó. Y una vez empieza el momentum, entonces empieza el desarrollo. Y lo que el presidente está tratando de hacer aquí es iniciar eso. Cuando nos invitó a participar y nos ofreció colaborar en que hiciéramos un proyecto similar en El Salvador, a nosotros nos pareció fantástico. Y nos pareció fantástico por el simple hecho de que, hombre, podemos estar divididos por unas fronteras, pero al final somos lo mismo. Somos el mismo pueblo. Hablamos el mismo idioma. Ustedes casi no comen pupusas como nosotros comemos tacos, pero créanme. Somos el mismo pueblo. Y es hora de que trabajemos de la mano. Y los resultados, la suma de nosotros es mayor que la suma de nosotros. La suma de nosotros es mayor que la suma de cada uno de sus componentes, porque nosotros no sumamos, nosotros multiplicamos. Y yo estoy seguro que el bienestar que vamos a traer, no solo para México, con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que además engloba Honduras, Guatemala, El Salvador. Eso va a ser un ejemplo, como dijo el secretario de la Ciudad de Exterior, Marcelo Ebrard, eso es una luz que va a alumbrar muchas partes del mundo. Porque el ejemplo que estamos dando aquí, el ejemplo que México está dando acá, es el ejemplo que necesitan oír en todo el resto del mundo. Así que humildemente nosotros agradecemos el apoyo de México. Queremos decir y ofrecer el humilde apoyo de El Salvador, en lo que nosotros podamos apoyar a México. Estoy seguro que vendrán mejores tiempos para todos, para cada uno de ustedes, para las personas que nos están viendo, y para las personas que probablemente nos estén viendo en un medio internacional y que no tengan nada que ver con México y nada que ver con El Salvador y nada que ver con Guatemala y nada que ver con Honduras, pues vean el ejemplo. Y vean el ejemplo de cómo hermanos trabajando, unidos, podemos hacer muchísimo más. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Gracias. Gracias.